Bueno, se van a ir preparando ya Ichiak Kereseta, que va a ser la coordinadora de la siguiente mesa la mesa de aprendizaje y educación en la que van a participar Germán Gómez con conversación no digital Iñaki Murua con cibercomunidades de aprendizaje y Gorka Palacio con mensajería instantánea para la educación La llegada de los autómatas Bueno, pues nada, aquí estamos Ya sabéis que lo mismo te toca estar aquí, que lo mismo te toca estar ahí ¿Se me oye? Bueno, lo acito Gracias Bueno, gracias Ya sabéis que en este encuentro lo mismo te toca estar aquí, que te toca estar ahí que te toca sacar fotos No sé quién es de ahora mismo El año pasado también hablaste, ¿no? Sí, yo soy fácil de convencer y Miguel no es muy selectivo Entonces, pues es verdad que yo creo que todos tenemos un año de experiencia, ¿no? En el trabajo en digital y en educación y en conversaciones Y bueno, pues la idea es poder compartir este espacio Creo que ya les conocéis de sobra, ¿no? Porque Gorka también el año pasado rompió un móvil aquí en directo Y Iñaki Murua y sus cibercomunidades de aprendizaje Yo creo que a todas las personas que andamos en las redes y en educación estos años Pues hemos admirado su trabajo Y Germán, pues con sus conversaciones y pionero también en blogs Pues creo que también tiene bastantes que aportar, ¿no? Nosotros también, pues yo intenté coordinar a estos Fijaros que reto valientes hoy, desde luego Porque el coordinar a esto y 40 minutos tiene su aquel Valiente también soy Porque... 40 justitos Vamos a dar 50 justitos, ¿no? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta ahí 30 Hasta ahí 30, vale Pues 25 minutos Valiente también soy Porque también dejé mi trabajo para ser emprendedora Y eso la verdad es que te hace sentirte feminista Y cada vez más cerca de 12 miradas Porque hay telita, todavía hay mucho que hacer Y por eso también yo creo que Pues cercana a mí que me dijo Venga, pues coordina esta mesa Que es verdad que necesitáis más espacios, ¿no? Y desde ahí vengo, desde la humildad Desde poder aportar Desde poder escucharos Y ahí, pues he intentado poner un poquito de orden Esta semana llevamos como 10 días cambiando los correos De si quedamos, no quedamos Hacemos un canal En caos total Pero no importa, había que intentarlo Hemos llegado a una versión 3 De un documento compartido Intentando evitar cada uno hablar de nuestro libro Y que fuera más una conversación Y eso es lo que vamos a intentar Ahí, además del hashtag del hecho blog He puesto EA Entonces, pues si queréis hacer alguna pregunta Además de que podéis parar Porque aquí estamos de familia Pues si queréis preguntar algo en concreto De lo que va saliendo con ese hashtag Pues así lo llevo mirando Y también lo planteamos Y para empezar Pues con Germán Que si miráis en su blog El año pasado con Duna de Iturro También colaboró, bueno Aparte de pionero en el tema del blog Y que es un tema principal Su actividad profesional Que tiene que ver con conversar con los clientes Pues es evidente que hoy en día Algo digital tienes que hacer Para seguir en esa actividad profesional Y yo decía Bueno, entonces ¿Qué es lo que te puede aportar El entorno digital? O el blog ¿Qué te ha aportado Para este tema de las conversaciones? Y no sé cómo se te va a escuchar Si quieres este ¿Qué te ha aportado? Ahora Ahora mejor Sí Bueno Que fue una idea Que me lanzó Julen Y la empecé A mis comentantes No se miraron Es un poco esa idea De que no sabes Qué impacto tienes O que tienes el poder Más o menos Bueno Ha sido una forma De reflexionar Y de dar a conocer De una serie de actividades Tengo que empezar diciendo Que yo cuando hablo de conversaciones Estoy hablando básicamente De conversaciones presenciales Mi mundo de trabajo Está en el ámbito De conversaciones Cara a cara En espacios En los cuales No hay Digamos Ningún elemento Digital Es un poco Una tarea En la que estoy trabajando Pero si siento Como medicientes de Chia Que estamos un poco Fuera en el café Para ese objetivo Que en mi caso Es concretamente Por no ver Lo que son conversaciones En espacios En los cuales Solamente estamos Trabajando con personas Cara a cara Sin ningún otro elemento Intermedio El mundo digital Ha sido un apoyo Importante Y tengo dos actividades Complementarias Son complementarias Porque te ayudan A reflexionar Te ayudan A teorizar Hay un montón De experiencias De cosas Que vas escribiendo Y sobre eso Vas un poco Avanzando No me Es instinto Que a veces Tienes tendencia Por el hecho mismo De que Mi eje de actividad Es precisamente Las conversaciones Presidenciales Las conversaciones En las cuales Estamos trabajando Con personas Cara a cara Mirándonos a los ojos A veces Tienes la cierta tendencia A huir del mundo digital De decir Mira Si quieres tener Buenas conversaciones Apaga el móvil Cérralo Ponte con la persona Que tienes delante Mirándolo a los ojos Y conversa Y puedes entender Que de ese modo El tener una barra No encendida Te puede perturbar Esa es la que tenemos A veces Que estamos conversando Y al mismo tiempo Estamos mirando El móvil Hace poco Venía una investigación Que decía Que en Estados Unidos De media Las personas Miran el móvil Cada seis minutos Y ponía un ejemplo De una pareja Que está comiendo En un restaurante También están Mirando el móvil Al mismo tiempo Que están conversando Y bueno Eso realmente Es una conversación real Y bueno Pues tiene sus limitaciones A pesar de esa limitación Creo que el mundo digital Es algo Tremendamente potente Que nos ha ayudado a todos Y es muy difícil Y pues estamos Con muchos En el curso De mi propia actividad De cosas que yo hago Con vídeos Con el propio Con otros elementos Que Pues es que Eso es muy potente Y me ha ayudado muchísimo Con cierta intermitencia Pero me ha ayudado muchísimo A desarrollar un poco Mi trabajo Hasta aquí Y aquí Os digo Que le conocéis Porque lleva cinco años Blogueando a tope Nos ha contado Todo su proceso Sí, bueno Cinco años Con el tema de la tesis ¿No? De analizando comunidades Formales No formales Digitales Y presentó la tesis En julio Y este también es Un poco el motivo ¿No? Por el que Miquel le dijo Pues ven Y cuéntalo Y luego Tenemos 40 minutos Y lo hacemos Como más en conversación ¿No? Pero sí creo Que hay una parte Muy importante Que tú has analizado Estudido Y has escuchado Y cuando estábamos Hablando de las ideas Fuerza De lo que nos unía aquí En tus mensajes Yo entresacaba Pues eso El silencio Atornador De las comunidades El estrés El ruido La mera importancia De la herramienta La herramienta solo es la herramienta Pero ¿Qué es el pegamento? ¿Qué es lo que hace Que esto funcione O no funcione? ¿O qué? ¿Qué nos puedes contar? Uf A ver si Soy capaz de resumir Todo lo que nos has Más preguntado En principio Ligando con lo que decía Germán Yo creo que es un poco El equilibrio Comunidades habido Siempre Siempre se ha aprendido De y con Lo que pasa es que Las tecnologías Las redes Los sitios De las redes sociales Nos dan la oportunidad De no estar tan superitados Al tiempo Y al espacio Como estábamos antes Hace muchos años O más años Si te llevabas mal Con tus quintos En tu pueblo Pues lo tenías Muy complicado Y si querías Trascender de Tenías que emigrar Físicamente En este momento Y sin Y sin llegar al límite Como antes decía Germán De que todo sea Vía red Y no seas capaz De comunicarte Frente a frente Sí que Se nos abre la oportunidad De juntarnos con personas Con otros Con intereses comunes Que no están tan cercanas A nosotros Entonces Uno de los pegamentos Sería Ese interés Interés común Porque yo me he tratado De fijar más En Comunidades o agregados En entornos No formales O informales Me explico Cuando son cursos Que dicen Formamos una comunidad El pegamento está claro El pegamento es El curso que existe El liderazgo es el del docente Probablemente Y existe una motivación Extrínseca Que es conseguir El papel ácido Entonces Yo tengo de ver Y sobre todo En el ámbito de formación De profesores Hasta qué punto es posible Esas agentes De intereses comunes Se junten En la red Entonces Existían Ese interés común Como básico Importante recalcar Que son personas Las que se juntan No son máquinas Importante Esa voluntad De compartir Por lo cual Yo creo que es importante Esa cultura Del compartir De ser capaz De ofrecer Lo que tú tienes Incluso Lo que no tienes Y tus dependidades Y ese compartir Y con un interés Por aprender Tanto tú Como el resto de personas Que están En ese entorno cercano Pues esas son Las claves El pegamento Pues probablemente Tendremos que seguir Investigando Porque surgen aspectos Como el liderazgo La participación Que decías Una participación Que sea equilibrada Que no sea Un silencio Que atrone Con lo cual No tendremos Posibilidad De comunicarnos Pero tampoco Que sea Un Por juntarlo Con el agua O sea Que no sea Ni una sequía Informativa Pero tampoco sea Una inundación Y muchas veces Existe Y en las herramientas Salía Que se hablaban Muy bien Los foros Pero los foros En realidad Los foros Que nos conocemos Yo que tienen Problemas En cuanto a Construir discursos Compartidos Muy difícil Y que muchas veces La participación No se lo que está De acuerdo Es muy participación Social O sea Cuando es participación Social Si que Surgen más mensajes Pero cuando hay que Interaccionar Construir ese discurso Ya es más complicado Es complicado En presencial Con lo cual Es complicado En la red Es que recasco Gorka Ya sabéis que Siempre está investigando A una velocidad Tremenda Nuevas herramientas Nuevas funcionalidades Y él nos quería Enseñar un poco Cómo está Usando Telegram Y bueno Él nos lo cuenta Mejor Yo creo que En las ideas Fuerzas que recogía También era El tema de la inmediatez Cómo eso puede ser Un valor Una virtud Y en esa línea Creo que has trabajado En los últimos meses ¿No? Sí Gracias Gracias Y sí Así es Bueno Entonces Voy a ver si Soy breve Porque si no Los Begoña Nos van a echar La boca Bien Telegram Ha traído Yo creo que Muchas cosas Este verano Ha sido una explosión Una revolución Yo creo que es El mejor programador Que existe hoy en día En Europa No voy a decir del mundo Son los hermanos Durov De Petrogrado Tanto Pavel Durov Como Nicolai Durov Bueno Además de ser Jóvenes Estos son los Como los creadores De Google En Estados Unidos Sergey Brin Y Larry Page El ucraniano Y el Y el estadounidense Bueno pues Los hermanos Durov Además de convertirse En multimillonarios Nada más vender VK Decidieron Que iban a hacer La mejor mensajería Multifuncional Multifuncional Que existe Además de ser segura Bien Yo creo que lo han conseguido Y este verano Ha sido Yo creo que La gran noticia Que hemos tenido En la educación Precisamente La apertura de canales Los bots O automatas Etcétera Entonces Yo justo Pensé que teníamos Que experimentarlo Esto también En la educación Y la verdad Es que Ahora dentro de poco Pasaremos una serie De encuestas Pero La experiencia Creo que es Inmejorable Lo primero Bueno que tiene Mirar Telegram Telegram es Multifuncional Y también es Multiplataforma Es decir Tiene aplicaciones Para todos los sistemas operativos Para conectarnos Desde cualquier dispositivo Y lo grande es eso Que incluso Podemos Podemos Atajar A las administraciones A nuestras universidades Cuando nos dicen No podéis utilizar este programa No podéis hacer esto Bueno No hace falta nada Para utilizar Telegram Desde el desktop Desde la torre Desde el phablet Desde el teléfono Etcétera Entonces yo con los alumnos La única opción Que tengo Sería Chrome Con una aplicación Chrome Pero también Con web version Entonces la versión web Es algo así tan fácil Vamos a experimentarla rápida Para que veáis Que voy a hacer una sesión Me voy a conectar Con los servidores Secretos De Telegram Porque también Telegram ya sabéis Que es una mezcla De Snapchat Snapchat Con mensajería Pública Es algo más Va mucho más allá Que Whatsapp Por supuesto Entonces voy a poner Mi número de teléfono No me importa Porque como lo tiene Ya tantas personas 607 Y además Ahora lo lanzo Le digo que sí Ok Va a los servidores Me envía Ya me ha enviado el código Copio el código Lo podéis copiar vosotros también No os preocupéis Que no vais a poder entrar Porque Babel Duró Ha pensado en todo Bien Ya lo tengo Totalmente Estoy en estos momentos Lo mismo que veo en el teléfono Estoy viéndolo En un navegador Y ninguna Administración Me ha puesto Un impedimento Para poder utilizar esto Por supuesto Muchas de las cosas Que hacemos Los que Lo sabemos Porque esto ha salido Hace poco Antes ¿Os acordáis que existían Las redes Emule Y las redes Torrent De peer to peer? Bueno pues Ahora se llaman Redes canales De telegram ¿No? Entonces gracias a telegram Pues Lees las Las noticias Las noticias De los De los últimos Vas al canal de chollos Y ves Lo que 4.000 personas Estamos compartiendo En tiempo real Sobre los chollos Que están apareciendo En todo momento Yo el otro día Me compré Y a los alumnos También les hice Casi a unos También compraron Porque la verdad 64 gigas Por 6 euros En una mini Para el este Pero bueno Eso es la inteligencia Colectiva Es decir Solamente Estando en estos canales Voy a entrar en kiosco Para ver A ver la prensa de hoy Lo que están compartiendo Mujer hoy ABC El mundo Telva Todo en PDF O en EPUF El país Así dices Poca gente compra Los periódicos Está claro Incluso puedes irte A tu canal A salas multicine Y puedes ver Las películas En Blu-ray Ver de que va Bajarlo Claro Porque es que Telegram te permite 1,5 gigas 1,5 gigas Eso significa Que Podemos Meter en los servidores Casi cualquier cosa Yo Más que nada Lo utilizo Aparte de eso Lo utilizo Sobre todo Para Mis canales Educativos Porque también Hay canales educativos Y con los alumnos Este es por ejemplo Esto es El canal con los alumnos Compartimos cosas Este es Nikolai Durov Pabel Durov Y Nikolai Los dos hermanos Bien Bueno Pero han aparecido Los bots Los autómatas Son extras Muy importantes ¿Qué son? Son como personas Autómatas Que les vamos a utilizar Precisamente Para automatizar Ya hay varias aplicaciones De automatización Muy importantes Como dice La famosa IF Pero los autómatas Lo que nos permiten Es precisamente Pues bueno Gracias al Weatherman Bot Por ejemplo Puedo saber El tiempo Que va a hacer en Bilbao Simplemente Le llamo Le llamo Al Weatherman Bot Y le digo Buscar Todo se busca Fácilmente Weatherman Bot Y dame Para 5 días Puedo cambiar de ciudad Dame el pronóstico Para 5 días En Bilbao Ya Ya me lo ha dado Y ahora Automáticamente Veis Que puedo compartirlo Lo voy a reenviar A mis alumnos Estás ahí ya Pues se lo envío a Miquel Se lo envío a Miquel Enviar Y ya tienen también El tiempo Precisamente Eh Ya lo tienes Exactamente No, no Esto se puede hacer Con todas las aplicaciones Y con todo Para eso he venido Para explicaros Lo que es Telegram Por eso me ha fichado Miquel El año pasado Era para romper un móvil Pero hoy le he dicho Vamos a hacer una cosa Que sea positiva Para la gente Bueno Los bots Nos permiten Lo mismo que eso Tienes el bot alerta Tienes el bot Que te da las últimas noticias Sobre X Tienes el bot De medios de comunicación Etcétera No es Valadí Precisamente decir Que bueno Pues ciertos partidos Políticos Inteligentes Están utilizando En todo el mundo Hoy en día Telegram Como medio de comunicación Segura Porque incluso también Podemos hacer mensajes Chat Secretos Es decir Los alumnos también Necesitan a veces Privacidad Y podemos hacer que El mensaje Desaparezca Automáticamente Una vez que lo hemos Que lo hemos lanzado Bueno La tienda de bots Es tremendo Porque en dos meses Prácticamente Estaban en 700 bots Me parece que los autómatas Ya son bastante más En estos momentos En educación Vais a ver Que hay un top chart Que tenemos Y de educación Y en categorías Vamos a entrar en educación Por ejemplo Para que veáis Algunos De educación Que se utilizan Sobre todo Se están utilizando mucho En el aprendizaje De idiomas Pues para aprender inglés Para aprender Diferentes idiomas Ahí tenéis Os metéis un bot Un autómata Y todos los días Os pueden lanzar Una lección de inglés El contenido Os dais cuenta De que en la educación Una de las cosas Más importantes Es que estamos Luchando contra el tiempo La inmediatez Y automatizando Las tareas Con lo que puede llegar Un momento En el que la educación Esté muy automatizada En ese aspecto Pero siempre Con canales Precisamente Canales Para poder conversar En estos momentos Yo diría Que Telegram Es una de esas aplicaciones Multifuncionales Que es Porque tienes tu canal Que sería como Un Twitter Propio Tienes tu bot Tu automata Para hacer cosas Tienes tu chat privados Y públicos Para poder estar Con los alumnos La verdad Es que es una aplicación De esas Que dices Chapó Si este año Han inventado eso Que no inventará Pavel Durov El próximo año Hay problemas Por supuesto Hay muchos problemas Y de hecho Los hermanos Durov Ya habían visto Que al ser Una de esas aplicaciones Seguras Igual que Snapchat En estos momentos En Estados Unidos Ya sabéis Que hay una El gobierno Quiere cerrar Estas aplicaciones Snapchat Tienen un éxito Porque dicen Que el éxito Es tan grande Y al ser seguras Pues bueno Lo de siempre Lo utilizan Los terroristas Entonces Para poder Comunicarse Y entonces Hay que cerrarlo Existirán Hasta que La humanidad Lo quiera Lo que está claro Es que es un paso Muy grande Incluso dentro De la De la De la educación Y veremos Hasta Hasta donde va Pero Ya sabéis Que Si queréis Seguirme O alguno De mis canales Es simplemente Telegram.me Ponéis en un navegador Telegram.me Barra Palacio Con Z Y automáticamente Ya entraríamos En comunicación Dentro de Cualquiera De las modalidades De chat Multifuncional Que da Telegram Así De fácil Y rápido Gracias No sé si tenéis Algo que Preguntar Algo que comentar Muchas gracias No sé si queréis Comentar algo Nos quedan Cinco minutos Yo sí tengo Una pregunta Que creo que Nos une Igual que De transversal Creo que es la idea De la potencia De la comunicación De las conversaciones Para Tanto en la vida real Como en lo digital Porque al final Lo digital es un espejo ¿No? O un reflejo De dónde estamos Pero quiénes somos Es verdad Que a veces Meten demasiado ruido Las herramientas ¿No? A mí Telegram Está claro Que me gusta Yo uso Telegram Pero es verdad Que es una herramienta Tenemos que tener Una intencionalidad ¿Para qué? Y cuánto Y qué dedicación Porque o estamos En Telegram O estamos en otro sitio Las personas Tristemente Somos limitadas Y creo que también Tiene que haber Unas normas ¿No? Para Y que realmente La herramienta No tiene ese ruido ¿No? O no necesites Realmente Demasiado tiempo De aprendizaje También lo comentábamos Antes ¿No? Para poder realmente Llegar al objetivo Que tú quieres ¿No? Porque el Telegram Es muy bonito Pero qué es lo que Estás tú consiguiendo El tiempo Ya Pero igual Ni un tiempo No me había interesado ¿No? Seguro que los tres Tenéis mucho que decir En torno a las herramientas ¿Quién quiere responder? Más que un comentario Es una experiencia personal Lo que estaba comentando Borja En mi trabajo Tienes que tomar Analizas las situaciones O bueno En contextos determinados Mi experiencia es el hecho De que tú Tienes A través de la red O a través de Elementos digitales Mucha información disponible Y cada vez más En ese sentido Tienes posibilidades Tremendas De llegar a información Pero cuando tienes que Conocer una situación concreta En mi experiencia personal La única forma que tienes Es de ponerte con la persona Que realmente Tienes que analizar Y sentarte Apagar todos los apálicos Electrónicos Y hablar Entonces Yo no sé Hasta la palabra Conversar Aplicado a canales Yo creo que Tenemos que distinguir Lo que es una conversación Física Presidencial En la cual estás Con una persona Mirando los ojos De todo lo demás Porque si no estamos Podemos hablar De una situación En la cual Parece como que Las conversaciones reales Presidenciales Cara a cara Con un café en la mano Y con el móvil apagado Se nos difumina Pero vemos Y mi experiencia Es que es el único Contexto en el cual Tú puedes llegar A tener situaciones Que por mucha información Que tengas digital Hay cosas que no se pueden Entender Salvo Que es con una persona Hablar Conversante Bueno Yo voy a matizar un poco Lo que ha dicho Germán Ahora Voy a poner un ejemplo En sentido contrario Eso es posible Cuando hay posibilidad De estar con la persona Físicamente Cara a cara Hicimos una experiencia Hace años ya De uso de chat Información de profesorado Y curiosamente Quienes mejor valoraban Eran aquellos profesores Que estaban en centros pequeños Y que estaban Geográficamente Alejados Y no tenían posibilidad De comentar Con compañeros Que sí lo tenían Personas que estaban En centros grandes Entonces A hora de valorar Dijeron Estaban pequeños Es más Incluso aquel chat Que era chat Escripto Puro y duro Decían que habían sentido Cierta cercanía Y que les había servido Para notar Que detrás De los ordenadores De quienes escribían Mensajes en los foros Lo tenían Lo tenían Cercano Entonces Sí Que no pueden Interferir tanto O que sean Que continuamente Estemos mirando El aparato en cuestión Y no nos vamos En un caso al otro Pero También teniendo en cuenta Esa segunda versión Buscando en equilibrio Y respecto Un matiz Lo que decía Gorka En mi investigación Sí que salió Que muchas herramientas Pueden ser contraproducentes Incluso Para una cibercomunidad Y que esas herramientas Vienen ligadas A la cultura Que tengan Las personas Que participan A ser posible Que sea Más transparente Y que no sea Un problema Esa tecnología Con lo cual La herramienta Es siempre La secundaria Respecto A lo que subyace Que al final son Los principios Los valores El compartir El deseo de aprender De y con otras personas Estamos fuera de tiempo Sí, estoy de acuerdo Solamente en decir una cosa Lo que estamos comprobando Claramente con los alumnos También Es que La gente que empieza A utilizar las redes De mensajería Multifuncional De este tipo Sea Whatsapp O sea Telegram Lo que está claro Es que utilizan Menos el correo El correo electrónico Se convicta Que posiblemente De aquí a 10-15 años Morirá Como lo estamos entendiendo ahora Porque la mensajería Es un paso más allá Lo vais a poder comprobar vosotros Estar dando clase Y de repente A todo el grupo Mandarle cualquier cosa Directamente Eso antes no se podía conseguir Y un correo electrónico Tampoco lo podías conseguir Haciendo eso Porque tenías que coger A todos los alumnos No, ellos Teníamos que automatizar todo Para que ellos Los alumnos Se pudieran meter En el este Y poder Entablar Esa conversación Con ellos Ahora no Vamos hacia esa automatización Hacia el Big Data También Dentro de lo que es La educación Y gracias a estas Aplicaciones Como Open edX Como Telegram Yo creo que estamos Vislumbrando un poitín El futuro De lo que va a ser Esa formación profesional No es valería Además De decir Que en Francia Por ejemplo Ya han decidido Que toda la formación Va a ir con Open edX Con Tipo MOOC Por decirlo así Porque es La formación Que damos en abierto Y los profesores Tendremos que tener Una webcam Para dar esa clase Y la puedan ver Todo el mundo Muchos hemos hecho Ya la prueba Hemos dado clases En directo Algunos No lo quieren Es lógico Vivimos en otra En una época En la que El conocimiento Era cerrado Ahora todo Todo Puede ser público Y con estas herramientas Podemos automatizar Esa conversación Entre los alumnos Y nosotros Y el otro día Precisamente Una de las alumnas Comentaba Es que yo Tengo un problema Que si cierro La aplicación del móvil Y lo pongo En el ordenador Voy a perder Todos los mensajes Y todo Todo el contenido Que he subido yo En vídeos En PDFs Etcétera Y eso no lo quiero perder Le dicen No te preocupes Todo está sincronizado Y tú ahí Tienes los vídeos Tienes los PDFs No hay ningún problema Lo puedes ver Desde el móvil Vale Tablet O lo que sea Ahí está Esa es la La gran noticia Creo yo En el mundo De la educación Bueno pues yo te estaba Mandando Volcan Telegram Que me acabo de descargar Mientras tú hablabas Porque me ha parecido Tan fantástica tu explicación Que bueno Voy a probar En Telegram Diciendo que se te ha acabado el tiempo Para que lo veas En Telegram Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos